SHOT RECORD Es que ella está soltera Va a volver para la disco, te voy a amar Esa mami quiere que la lleve a la disco Que después vamos por un seque a la grisco Que la lleve a la disco, que la haga un hijo Que la ponga en cuatro pasos, el quito es más rico Quiero llevarla, piensa que es lo mismo Pa' que suene fuerte lo que voy a hacer contigo Mami, tú pagas los cambios, los condos Que pago el champán tuvo el cuerpo Y las compas y tu voz pa' que me empieces a bailar Mami, si quieres más pa' que bailes Pon candela a ella Mami, con tu luz me voy a poner el asta Como mami lisa Y yo Y tú Y yo Y tú Esa mami está soltera No quiere hombre, no se desespera Ella quiere perrear la noche entera Ella me quiere es una particera Esa mami Tómate cerca De lejos Revelo tremenda y coqueta Tu cuerpo afecta Tu cuerpo afecta mi mirada traviesa Te miro de lejos en ratos de cerca Sota perversa Qué mala vestimenta Qué mala vestimenta Quítatela Ponte de reversa Tú no eres princesa Tú eres diri Tú no eres princesa Tú eres diri Te gustan los mites Sock my dick Te llevo a la disco Perreas Pambi De fondo DJ Sean con reggaeton Aldi De reversa Mami así te gusta a ti Tu mirada perversa Mata este kill Hoy le te infectas Hoy le te infectas Otra canción de traviesa Suspiro en el momento Que te tengo cerca Princesa mala Por eso soltera Ole candela Yo la fiesta entera Hoy le te infectas Otra canción de traviesa Suspiro en el momento Que te tengo cerca Princesa mala Por eso soltera Ole candela Yo la fiesta entera Muy trasera Tico es control Soy el G que te da calor Voy tras de ti con PES CONTROL Soy un G que te da calor Voy tras de ti con PES CONTROL Soy un G que te da calor Voy tras de ti Soy ese G que te da calor